Vosotros podéis poner cualquiera que queráis. Volvemos a la sartén. Dejamos caer el contenido de la cuchara. Ya les he dado la vuelta, así que dentro de muy poco estarán. Podéis dar la vuelta, comprobar, le falta todavía un poquito. Giramos otra vez y así hasta acabar la masa. Pues ya está, ya tenemos estos buñuelos facilísimos de manzana. Y como habéis podido comprobar, se hacen con muy poquitos ingredientes. Hemos tardado apenas unos minutos y este es el resultado. Por mi parte nada más. Gracias.